Hola que tal neutrones, mi nombre es Kildemar de Chacón y que bueno verlos y disfrutar un video más con usted Espero que les haya gustado la intro, la intro que vamos a tener ahora, como les dije los segmentos que vamos a hacer en el canal Los invito a todos a que se suscriban en el botoncito de abajo ¿Eh? ¿Eh? Siguiente abajo Comenten que tal les parecen estas nuevas secciones que vamos a hacer en el canal En el C-Story Time les contaré algunas cosas que me han sucedido, yo vi en Tachila, o sea yo estoy en otro estado como algunos saben Y las cosas que me han sucedido, estaré hablando como casi me secuestran en la universidad Y así que vamos a comenzar con este video, vamos a comenzar Ya todos saben, para nadie es un secreto la inseguridad que se vive diariamente en el país A mí como estudiante venezolano me ha tocado caminar, caminar, caminar Yo tengo que caminar toda esta avenida, toda esta avenida que estoy mostrando aquí Yo tengo que caminarla todos los días, o sea yo tengo que caminar todos los días esa avenida para poder llegar a la universidad Aquí no se encuentra bus, no se encuentra bus para... para muestra un botón por favor Producción Estos camiones que normalmente eran utilizados para cargar mercancías o animales Hoy en Venezuela son conocidos como las perreras Y trasladan a cientos de venezolanos a diario ante la crisis de transporte y la falta de autobuses que existe Las encabas son unos buses de 32 puestos, muchos de ellos estacionados aquí fuera de servicio Como en un cementerio de camionetas por puesto, quedaron olvidados Solo el 10% de las unidades de transporte de todo el país están en funcionamiento Mira, esto no se da abasto, aquí podemos ver las grandes colas porque lo cierto es que estos vehículos tienen que hacer una innumerable cantidad de viajes para poder medianamente cubrir Como pudieron ver en ese video, no hay transporte, o sea, no hay nada de transporte Y yo soy uno más de esas personas que tienen que esperar horas y horas y horas para poder montarse a un autobús y llegar al lugar de trabajo En ese transcurso que yo iba caminando me sucedieron muchas cosas extrañas Por ejemplo, la primera vez yo normal salí de mi universidad y tenía que caminar porque yo trabajo en una raya Me estoy caminando Entonces de repente se para un carro rojo Y yo como que El carro rojo toca pito pero yo normal Le dije, no, pues yo la madre camina, camina Entonces yo camino Cuando de repente el carro Y yo voy El tipo me sacó la mano y me decía que viene Entonces no, yo me asusté y salí corriendo, corriendo y eso fue una de las cosas Después, esto se fue más grave Esto fue más grave Por eso de que me pasó eso con ese chamo Yo tenía que volverme e irme a caminar porque es que no hay transporte y tenía que hacerlo Yo iba ese día normal caminando Pero ¿qué pasó? Que cuando de repente yo miro el semáforo y de repente un tipo se queda mirándome Entonces yo, normal, no pasó nada, sigue caminando Yo camino cuando de repente veo que él coloca la luz de cambio Yo dije, no, se abrió seguro para cambiarse el carril y eso Entonces cuando ves que no se abrió pero en una parada de acto Yo estaba ahí como que, no, güey Es que él se paró ahí porque es que no pasa nada O sea, estaba estrando a alguien Con la gasolina aquí Bueno, entonces yo llegué a un chico caminando y le pasé por un lado Cuando caminé, el tipo volvió a arrancar el carro Para la otra parada No es casualidad, se está parando por si no estaba esto No es nada, no pasa nada, güey Camina, camina, camina Bueno, entonces Voy a pasar normal por el lado No pasa nada, estamos en Venezuela, aquí no pasa nada Entonces pasa con un labio y el tipo se hace así Estaba asustado porque ya me dio mucho miedo Entonces lo que hice fue caminar más rápido Cuando veo que el tipo estaba con el carro lento caminando detrás mío Me dio mucho miedo porque él estaba detrás mío Entonces yo miraba atrás así Y entonces seguí caminando normal Cuando yo de repente llego a un lugar El tipo se vuelve a parar Y yo como, coño, pero es que me quiere dar la cola o qué Pero qué cola Entonces yo ya estaba asustado Entonces me fui caminando normal Entonces agarro y me meto en una casa Y me hice el loco como que se lleva a la casa Cuando de repente yo veo que el tipo me pasó con un lado Y yo como, ay, ¿qué ahora quiero? No, ya pasó, tengo que llegar a la universidad Y eso fue como que mi historia Realmente aquí han pasado muchas cosas O sea, he conocido personas de otras universidades Donde la han secuestrado Y de verdad, entonces es súper peligroso Y es una de las experiencias Y tantas cosas que me han sucedido aquí Que todavía tengo que contar las imágenes de Storytime Pero espero como que también ustedes Como que a través de ese Storytime Permitan cola Muchos venezolanos agarran cola Porque es que es verdad, no es transporte Pero a veces puede ser peligroso eso es Bueno bebés, espero que les haya gustado Neutrones, el video del día de hoy Espero que se suscriban Y espero que comenten y leen me gusta Que estén muy pendientes también En todas las redes sociales Para que estén pendientes por ahí Y nos vemos en un próximo video No sé cuando vuelvo a hacer otro video Pero bueno Me dejaré lo posible de buscar otro video ¡Chao! 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 ¡Chao!